¡Como! ¡Como! ¡Motif! ¡Motif! ¡Gente de flores! ¡Ahora sí! ¡Pero esta vez con lo de río! ¡Ay, cómo me río! Dale tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo, pa' darle alegría, con favora Dale tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Dale tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo, pa' darle alegría, y vosotras Dale tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Yo no sé lo que es la pena Yo no sé lo que es la pena Y yo no sé lo que es la pena Que tengo una novia morena Que se llama Santa Lucía Yo no sé lo que es la pena Y yo no sé lo que es la pena Que tengo una novia morena Que se llama Santa Lucía ¿Dónde va? ¡Mirando con la macarena! ¡A Macarena, yo me la encontré! Y le dije que me bailara, música joven en tu vida Y Macarena es el movimiento tuyo, no hay quien lo pueda ganar Y Macarena, mira, yo te lo juro, yo te quiero enamorar Macarena tiene un toño que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y es la cura de bandera del muchacho Y usted es el antio con los amigos Macarena tiene un toño que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y es la cura de bandera del muchacho Y es la cura de bandera del muchacho Ay, yo no sé lo que es la pena Porque vivo y consigo alegría Que tengo una novia borrena Que se llama la Lucía, ¿dónde vas? Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba Bailando la Macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba Bailando la Macarena Bailando la Macarena Bailando la Macarena Bailando la Macarena Bailando la Macarena